Yo me llamo Alan Flores Estrada, tengo 11 años, nací el 24 de enero del 2003, mi papá se llama Armando Flores García, mi mamá Amelia Estrada Bolaños, ¿en qué posición juegas? Juego la media, me gusta porque desde ahí empezó a jugar mi papá, tenemos la misma capacidad nosotros dos y sí, nada más. Bueno, me pareció bien, pero pues hay que enseñar, hay que aprender a perder y hay que aprender a ganar, pero nos tocó un rival bueno, pero ya no hicimos nada. Sí, aprendí a que debemos controlar la fuerza, aprendí también que no tenemos que gritarle al árbitro, no tenemos que insultarlo, aprendí a que hay que saber perder y ya. Este, pasé a sexto, este, pasé con 8.9, este, y ya. ¿Qué se te hace más difícil, las matemáticas o meter un gol? Las matemáticas. En el fútbol, ¿cómo aplicarías las matemáticas? Sumando los goles. Ya, pues sí, yo nada más le quiero mandar un saludo a todos los que acompañaron, a mi familia, a los papás de mis compañeros y ya.